Hola, buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. En primer lugar, dar nuestras gracias al Ayuntamiento de Huércal, a la Concejalía de Cultura y a Candil Radio por darnos la oportunidad de estar aquí a todos los que formamos la comunidad educativa del Colegio Buenavís. A los padres, a los profesores y sobre todo a los alumnos. Y hablando de alumnos, con nuestros alumnos nos pasa un poco como con nuestros hijos. Cuando nos tenemos al lado y debido al ritmo que llevamos, a veces nos molestan y niño, estate quieto, y mira que lo dejas todo por medio, y cállate un poquito, y deja un poquito el ordenador y ponte a estudiar, pero sin darnos cuenta se nos hacen mayores. Y a la vuelta de la esquina se nos han ido de casa. Y nos encontramos con la peor compañera que nunca querimos tener, que es la sociedad. E incluso, estamos en la cocina trabajando y escuchamos mamá, y decimos qué, pero nadie contesta. Y eso da un mal rollo. Y entramos en su cuarto, y todo nos recuerda a ellos, como lo han dejado todos, e incluso nos sigo liendo a ellos. Y estamos deseando cualquier ocasión para volverlos a ver entrar por las puertas. Pues con los alumnos nos pasa lo mismo. Vienen a nuestra escuela chiquitillos. Tenemos con ellos millones de vivencias. Unas mejores, otras peores. Los enseñamos a leer, a escribir, pasan a la primaria, y a la vuelta de la esquina se nos han ido al instituto. Y los echamos de menos, aunque no lo crean. Y a los que hemos dejado a la espalda más de tres y cuatro promociones, nos ha pasado más de una vez que vamos andando por el pueblo y se nos pone delante un muchacho estupendo, con su familia, su mujer, sus niños. Y tú piensas, y mira que me suena la cara. Y lo vuelves a mirar. Y te das cuenta que ese muchacho que tienes delante, es aquel niño, hasta un día, tú enseñaste a escribir su nombre. Y os miráis a los ojos y piensas que para ti, él siempre va a seguir siendo tu niño. Y tú siempre vas a seguir siendo su seño. Y hablando de imaginar, y de pensar, y de volver la vista atrás, la primera actuación de hoy viene a cargo de los alumnos de Quinto A, dirigido por su maestro Mateo, interpretando una maravillosa canción, Imari, de John Lennon. Con todos vosotros, un saludo. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Allá donde hay un niño, la claridad florece. Estrellas invisibles circundan su presencia. Un canto de esperanza se siente, se percibe. Y el tiempo cuenta atrás y nuevamente empieza. Allá donde hay un niño, se estrenan ilusiones. Se desgrana la risa jubilosa e inquieta. Se ensancha la ternura y surge la caricia. Y un mundo insospechado se escapa a nuestra idea. Allá donde hay un niño, cabalgarán los sueños. En nubes de colores, mariposas traviesas. Quijote de los aires en libertad gozosa. Por rutas infinitas, sin vallas ni fronteras. Porque donde hay un niño, puede haber un artista. Quizás un gobernante con su justicia nueva. Un poeta que sueñe un mundo más humano. No trunquemos su sueño. Precisa nuestra entrega. Es todo tan distinto. Allá donde hay un niño. El amor es presente en toda su pureza. Es la paz tan precisa. Allá donde hay un niño. Mientras que haya un niño, Dios estará más cerca. Y a continuación, con todos vosotros, los alumnos de Sexto B, con una obra que han hecho ellos, dirigido por su maestra Ana, La Gran Noche. Un aplauso. ¡Gracias! 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 50%. Cuando lo he visto, no me lo podía creer. Ni yo, menuda manga. Voy a ir guapísima a la fiesta del viernes. Tampoco era para tanto, chiquilla. Pero si te has llevado media tienda. ¿Qué dices? Que es aferada. Y solo he comprado una camiseta de lo más chula. Me encanta. Unos pantalones que están súper chulos. Una camiseta que estaba gotada. ¿Y para qué quieres tantas cosas? Si luego siempre te pones esos dos vaqueros que tanto te gustan. ¿Qué dices? ¿Que qué digo? ¿No te has enterado? ¿Te lo digo más despacio? ¿O te lo digo cantando? Compra lo que necesites. Compra poco a poco. Lo que te haga falta. Compra con el coco. Es verdad, chicas. Siempre me pongo esos dos vaqueros que le quedan tan bien a mi cuerpo serrano. Y tantas ropa en el armario se te quedará pequeña. Y es... Ya siempre está bien en el asunto. Si no lo necesitas. Es verdad. Tengo más de lo que necesito. Violeta, ¿tú qué te vas a poner para la fiesta? Este vestido. ¡Guau! Con ese vestido seguro que le dejas con la boca abierta a Aaron. No creo que se dé cuenta de mi vestido. Pero si apenas salgas con él, ya estás en casa de vino. Oye, chica. ¿Qué os parece si hacemos una fiesta de pijama en mi casa? Sí. Tanto soy mi madre toda agotada. No creo que se hace una fiesta de pijama en mi casa. ¡Por fin! ¡Ha salido la mariposa! Todavía lo estoy intentando. ¡Mira el inmortal! ¿Y qué te parece esto? ¡Oye! ¿Sabéis dónde está Samu? Le dije que vendríamos a las seis. Se habrá quedado dormido. ¡Hola! ¡Claro ahora, tío! Estaba aburriendo el patio. ¿Qué te dice? ¿No lo hace tu madre? ¡Cantiguo ahora! Mi madre trabaja. Y mi padre, mi hermano y yo, limpiamos los sábados. ¿Por qué no lo volvamos? Me encanta que nos gastamos. ¿En la edad de piedra? También riego el jardín y pongo la mesa. ¿Qué te dice? ¿Qué te digo? ¿No te lo has enterado? ¿Te lo digo más despacio o te lo digo cantando? ¡Hombres y mujeres! ¡Aquí somos iguales! ¡Hacemos lo que sea multifuncionales! ¡Seamos chicos o chicas! ¡A mí no me compadres! ¡Varemos para todos multifuncionales! Entonces, ¿todo ayuda a ir vuestra casa? ¡Todo! ¡Mira lo que hago! ¿Y qué te parece esto? Con eso seguro que vanquita a Violeta. ¡Claro! Podrías ir a la puerta de su casa y decirle, Violeta, Violeta, ¡mira qué pirueta! ¡Qué dices! ¡O dile lo que piensa en la fiesta! Me muero de vergüenzas y seguro que tiene novio. ¿Vamos al parche de la rampa? ¡Venga! ¡Vamos! Hola, hola. Buenas noticias. Tenemos un nuevo concierto. ¿Dónde? En la Feria de Almería. ¡Hostia! ¡Qué guay! Podemos tocar una canción nueva. Una nueva. No tenemos tiempo. Es imposible. Mañana también tenemos un concierto en Huercal. Pero es que siempre tenemos que hacer lo que tú digas. Ensayar una canción nueva es una locura. Yo me niego. ¿Te crees ser líder? Tranquilidad. Los dos tenéis razón. Estaría bien hacer una canción nueva. Y si íbamos muy juntos de tiempo. ¿Qué os parece si ensayamos todas las canciones y si sobra tiempo hacemos una canción nueva? Sí, podemos intentarlo. Me parece bien. ¡Vamos a enseñar! Un, dos, un, dos, tres, sí. Un, dos, tres, sí. Un, dos, tres, sí. Espera, espera, un segundo. Creo que deberíamos bajar un tono a esta canción. Sí, podríamos bajarle dos tonos más. O mejor uno. Oye, ya es tarde. Deberíamos de irnos. Sí, seguimos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal los gustos de los demás? ¡Qué razón, el Noah! ¡Cabemos de tema! Vale. Vamos a ver de vista y a cotidian un poquito. Yo, mientras me veo en la ropa para la fiesta, pero si hubiera algo interesante, me avisáis. Oye, vale, pues yo me pondré a ver una revista de Violeta, que está súper interesante. Ahora que lo has dicho, esta mañana he visto a la otra Violeta con sus amiguitas y con vestidos preciosos. Uf, no las aguanto, si es que no las puedo ni ver. A mí me caen mal, pero no tanto. No son tan malas, chicas. ¿A gustan este pantalón? Me encanta, está súper chulo. ¡Qué cuqui! ¿Ya te hay, Noah? ¿Te caen bien? No mucho, pero también quiero estar con ellas. Vamos a poner música, Guay. Vale. Por cierto, chicas, tengo quien más guapa que Violeta. Tampoco es que sea una competición para ver quién es la más guapa. Estoy de acuerdo. ¿Ves? Hasta que yo estoy de acuerdo conmigo. ¿Estoy de acuerdo, chicas? Sí. ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué digo? ¿No te has enterado? ¿Te lo digo más despacio o te lo digo cantando? No me importa cómo seas, no me importa cómo vayas. Tienes que tratar a todos por igual. Sea alta o baja, guapa de color. Por lo que explica, de Londres o Japón. Aquí todos molamos, 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 molón. Chicas, la verdad es que tenéis razón. Cuando las veamos a la fiesta, deberíamos acercarnos a ellas. Toda merece una oportunidad. Gisela, te doy toda la razón. ¿Qué os vais a poner? Yo estoy vestido. ¿Yo todavía? No lo sé. Yo ya tengo todo preparado. Yo me tengo que echar. Adiós. Gisela y yo también nos vamos. Adiós. 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 ¿Se puede? Sí, claro. Pasad. Hola. Hola. Buena chica, bienvenidas a mi cuarto. Está chulo. Solo falta un toque de rosa. Me encantan los portes. Y mira donde está la banda. Esta banda es de estilo pop y es una revolución entre los jóvenes. ¿Lo sabías, Sara? He leído en la pop magazine que estaban a tocar en la party. No me digas, cantan súper bien. Vamos a escuchar la canción de ellos. Venga, pon un disco de esta banda tan chula. A mí me gusta cómo cantan, pero son un poco creídos y creen lo más. Violeta, no digas eso. Es verdad, no los conoces ni sabes cómo son. Natalia y Emma tienen razón. ¿Qué dices? ¿Qué digo? ¿No te has enterado? Te lo digo más despacio o te lo digo cantando. No juzgues a la gente. Primero conócela. Sé su amiga. Dale otra oportunidad. La verdad, chicas, es que deís razón. Siempre me dais en todo. Venga, vamos a dormirnos ya. Es que no tengo sueño. No puedo dormir. Ni yo tampoco puedo dormir. ¿Qué podemos hacer? ¿Sabéis qué? ¿Qué? Tengo el teléfono de un chico de la banda. ¡Guau! 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 Venga, llámalo. Hola. 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 Soy Natalia, la amiga de tu hermano. ¿Te acuerdas de mí? Sí, me acuerdo. Aquí estoy con una amiga. ¿Podemos hablar contigo? Sí. ¿Qué tal estás? Muy bien. Sí, Violeta. Nosotros estamos deseando veros en la fiesta el viernes. ¿Vais a venir? Sí, yo te leo las entradas. Espero que os guste. Bueno, te paso con una amiga. ¡Chao! Hola, soy Emma. Hola, Emma. ¿Estáis preparando las canciones? Sí, ya tenemos dos nuevas. ¡Guau! Seguro que son geniales. Espero que os guste. Bueno, te paso con una amiga. Muchas gracias. Hola. Hola. Soy Sara. Encantada de conocerte. Lo mismo digo. Bueno, como ya es un poco tarde, te dejo descansar. Adiós. Adiós. Nos vemos en la fiesta. Violeta, ves cómo son geniales y súper buenas personas. Lo siento, chicas. Me había equivocado. Siempre me he dado mejores consejos. Venga, vamos a dormirnos ya. Buenas noches, que soñéis con los aspejitos. ¿Cómo pica esta mascarilla? Estoy deseando quitarme los pepinos. Pero si solo llevas cinco minutos. Pues parece que hay una hora. ¡Qué exagerada eres! ¿De qué color quieres que te pinte el ojo? Rosa, pero no muy fuerte. ¿Quieres que te haga una trenza? Mejor liso y suelto. La aburrimiento de pepino. ¿O gustaste el color de muñeca? Me encanta. ¡Qué chulo! Vaya esta ley tiene la misma. Y mira aquella que tiene Kiko Rivera. ¡Qué envidia! Yo con tanto dinero daría la vuelta al mundo. Pero así no voy a dar a tus padres. Ni a tus amigas. Pues yo quiero ser rica y tener todo lo que quisiera. Así no estarás feliz. ¿Qué dices? ¿Qué qué digo? No te has esperado. Te lo llevo más despacio. O te lo digo. ¡Cantando! Con el grito sin riqueza. Lo importante es corazón. El cariño de tu gente. Que te traten con amor. Las yatas y las casas se acabarán. Pero tus padres y tus amigos allí siempre estarán. Es verdad, chicas. Así no podía verlo ni a vosotros ni a mis padres. Chicas, solo nos falta un de ahora. ¡Vámonos a no! ¡Vamos! 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 Yo me voy a quedar grabando el concierto. Mira, ahí está bien lo que es su amigo. ¿Qué tal si les aceptamos a ellos y los saludamos? ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Vosotras también me han ido al concierto? Sí, comprad las casas. ¡Mes! ¡Estoy deseando el fiel del concierto! ¡Chica! ¿Tan ahí la entrada? ¡Sí! A lo mejor viene a los más conciertos. ¿Te atrevas a decirle algo? No sé, me da poca vergüenza. Le podríamos pedir que nos firmaran un autógrafo después del concierto. Yo lo creo que hace tiempo. Somos los chavales. Vamos a pillar si no es la primera fila. ¡Vale! ¿Cuál ha puesto a canción favorita a la banda? A mí me gustan todas. Mira, Alan, ahí está Violeta. Mira, Violeta, ahí está Alan, me está mirando. ¿Has de acá a la ronilla? Violeta, ¿y lo que está la carne de ti? Venga, voy para allá. Violeta, ¿quieres hacerte una foto? ¡Vale! ¡Claro que quiero! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver muy bien! ¿Quieres mi número? ¿Sí, bueno? Sí, creo que lo hacéis. ¡Mañas se llamo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! ¡Gracias! Bien. Bienvenido al concierto. Espero que os guste. Con todos ustedes, The Fox. Bienvenido al attributes sanitario, ¡Gracias! 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 ¡¡Gracias! ...quantar de vos sentais ! ¡Gracias! ¡BenVikus! ¡Gracias! ¡Rubio! ¡Rubio! Don Quijote fue buscando a su amada Dulcinea por caminos, bosques, valles, cerros, ríos y laderas. Desesperado en su busca y cegado el corazón, confió en su amigo Sancho para buscar a su amor. Sancho, amigo, desfallezco y las fuerzas me flaquean. Ayúdame tú a buscar a mi amada Dulcinea. Y después de mil caminos y buscar con gran pericia, el escudero por fin da su amo la noticia. Mi amo no lo creerá, puede saltar de alegría. Ya encontré a su Dulcinea, está en huercas de albería. No me lo puedo creer, dijo el caballero andante. ¡Vamos Sancho, vamos presto! Y montó en su rocinante. Y teniendo como guía el palpito de su amor, cabalgó junto al fiel Sancho y media España cruzó. Y aquí están Sancho y Quijote para daros su versión que no hay locura más grande que la locura de amor. Con todos vosotros, las Madres de Lampa y un Sancho Panza que es mi nobilidad, interpretando un caballero en busca de aventura. En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivió hace mucho tiempo un hidalgo alto y seco de carnes que rondaba los 50 años y que tenía fama de hombre bueno. Cuentan que se llamaba Alonso Quijano y que llevaba una vida modesta y sin lujos. No vivía solo. En su devenir le acompañaban su sobrina y una ama de llaves. Era muy amigo de la caza. Por su condición de hidalgo, apenas tenía obligaciones. Así que dedicaba sus muchas horas de ocio a leer libros de caballería. Y tanto se aficionó a las historias de gigantes y batallas. Princesas cautivas y caballeros andantes que llegó a vender parte de sus tierras para comprar libros y más libros. De día y de noche no hacía otra cosa más que leer. Por culpa de su obsesión abandonó la caza y descuidó su hacienda hasta que a fuerza de tanto leer y tampoco dormir se le secó el cerebro y se volvió loco de remate. ¡Cáspita! Es increíble la vida de estos caballeros andantes. Persiguen a malhechores y enamoran a las mesvillas damas. Recorren páramos insólitos y viven cada día increíbles aventuras. Me apasionan estos libros. ¡Cómo me gustaría vivir todas sus historias! ¡Voy enseguida, querida! Debo convertirme en caballero. ¡Sí, eso haré! ¡Batallaré contra gigantes y malandrines! ¡Defenderé a los huérfanos y a las viudas! ¡Y me haré famoso con mis hazañas! ¡Voy a echarme a los caminos en busca de aventuras! ¡Seré caballero andante! ¿Y qué nombre me pondré? ¿Cómo deberían recordarme en la historia? ¡A ver, a ver! ¡Soy de la Mancha! ¡Soy de la Mancha! ¡Ya sé! ¡Me llamaré Don Quijote! ¡Don Quijote de la Mancha! Como habréis observado, Don Alonso se había convencido de que todo lo que contaban sus libros era cierto. Y fue así como se le ocurrió el mayor disparate que haya pensado nadie en el mundo, el de hacerse caballero andante. Ya tenía su nombre de desventuras, Don Quijote de la Mancha, pero, entre otras cosas, él sabía que para poder llegar a ser un caballero de sus libros necesitaba armas para combatir a los enemigos. Por eso, rebuscó entre sus pertenencias unas muy antiguas de sus bisabuelos. Y con mucho cuidado y esmero, sentado en la biblioteca, las limpió y las dejó relucientes, dignas de todo un caballero. y la boca es padre. Mi espada. ¿Qué es subida? No, no, no. No, 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 Son unas armas maravillosas Seré el caballero Más envidiado del mundo entero Tengo mi nombre Don Quijote de la Mancha Mi espada Lista para combatir En batallas sin fin Pero aún me falta por solucionar Tres asuntos primordiales Un valeroso caballo Una bella dama A la que ofrecerle mis victorias Y un fiel escudero Hoy mismo Debo resolver este entuerto Para en pocos días Armarme en el caballero que ansío Tras darle muchas vueltas al asunto Como bella dama Decidió elegir A una moza labradora Del pueblo del Toboso De la que estuvo enamorado en otro tiempo Se llamaba Se llamaba Aldonza Lorenzo Y tenía Sobre el labio Un lunar Que parecía un bigote Además Podía tumbar a un puerco Con una sola mano Pero Don Quijote Se la imaginaba Como Una bella dama Criada Entre algodones La llamó Dulcinea Del Toboso Una dama dulce Y culta Con los cabellos Tan rubios Como el oro Y con la piel Más blanca Que el marfil Y como caballo ¿A quién elegiría Como caballo? Pues Como caballo Tenía A su rocí Que aunque Solamente Era Piel Y huesos Se lo imaginaba La bestia Más frecia Y hermosa Del mundo De los caballeros Andantes La llamó Rocinante Porque le parecía Un nombre Sonoro Y musical Así pues Lista la dama Y preparado El caballo Solo quedaba Ir en busca Del escudero Y fue En ese instante Cuando a su mente Más enferma Que caballeresca Llegó Un pensamiento Que le espantó No había sido Armado caballero ¿Cómo iba a buscar A un escudero Si aún Él no era Un caballero? Entonces Una mañana De julio Muy Muy Temprano Sin decir Nada A su sobrina Ni a su ama Se puso Las armas Se subió Sobre Rocinante Cogió La lanza Y salió Por la puerta Del corral Al campo Para armarse Caballero En la primera Ocasión Que tuviera Me parece Increíble Verme ya Pues en estos Caminos Rocinante Debemos Encontrar A quien Me arme Caballero No puedo Renunciar A mis Propósitos Hay miles De malvados Que deben Ser castigados Y muchos Inocentes Esperando Mi ayuda Ay Mi dulcinea De la alma Mi Hermosa Dama mía Haz que no Flaquen Mi fuerza Caballero Durante 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 todo Aquel día Sin que nada Le sucediera Y muy a su pesar No pudo demostrar Lo valiente Y fuerte Que era Al anochecer Caballero Y caballo Estaban muertos De cansancio Y de hambre De pronto No lejos Del camino Don Quijote Vio una venta Aunque Como os podréis Imaginar A él Le pareció Estar viendo Un majestuoso Castillo Quieto Rocinante ¿Has escuchado? Han sonado Las trompetas De este castillo Para recibirnos Saben Que se acerca Un caballero A sus inmediaciones Anda Quédate aquí Descansa Que voy a presentarme Buenas tardes Bella Dama No debéis Temer ya De los osados Pues estoy aquí Para servirles En lo que Vuestra Mercel Esplazca Bella Doncella Buen caballero Supongo que debe de estar Casado por el viaje Si quiere Le ofrezco uno de mis aposentos Para su descanso Muchas gracias Amable señor Estoy encantado Por su ofrecimiento Y viendo que me encuentro En un antiguo castillo Y yo Que ardo en deseo De ser armado Caballero Le rogaría Que siendo usted Señor Y con la ayuda De su doncella Me armara esta noche El caballero Don Quijote De la mancha Permítame Pensarlos unos instantes Y consultarlo Con mi doncella Buen caballero Este está Como una cabra Como no la armemos Caballero pronto Es posible Que nos destroce La venta De acuerdo Vuestra merced Cuanto antes Empecemos Mejor para todo ¿Estás preparado? Preparado Preparado Es poco Estoy ansioso Ardo en deseo De ser armado Caballero Pero sobre todo Estoy honrado Y agradecido Pues venga pues Arrodíllese por favor Don Quijote Y permita a mi doncella Despojarlo de su armadura En el nombre de Dios Lo nombro Caballero andante Desde el día de hoy Todos los conocerán Como Don Quijote De la Mancha Don Alonso Había conseguido Su propósito Y estaba convencido De que el dueño Del castillo Y una hermosísima doncella Lo habían armado Caballero Después de descansar Y recuperar sus fuerzas Al amanecer Contentísimo Contentísimo Se subió Sobre Rocinante Para ir En busca De su escudero Ya estaba preparado Así pues Marchó En busca De un vecino Suyo Labrador Hombre de diez Pero De muy poca Sal en la mollera Venga Venga ¿Me permite usted pasar? Por supuesto La luz ¿Qué se le ofrece En esta unidad de murada? Estoy aquí en su hacienda Porque no sé si usted sabrá Que he sido armado Caballero Y un caballero andante Necesita de la compañía De un fiel escudero Es por eso Amigo Sancho Que requiero tu ayuda Tu gracia y esmero Para poder emprender Esta gran aventura No quisiera ser grosero Pero Los caballeros Caballaban En grandes caballos Y yo Solo poseo Un borrico Corta Un borrico Y estas cortas Y carlosas piernas Que solo me valen Para caminar Aunque si le soy sincero No estoy acostumbrado A caminar Es cierto Que no he escuchado De ningún No he leído De ningún caballero Que fuese a lombos De un asno Pero no importa En cuanto venza Primer caballero Te regalaré su caballo No sé Don Alonso No sé Está bien Le acompañaré En su andanza Pero no olvide Lo que me prometió De hacerme gobernador No temas Amigo Sancho Porque a partir de mañana Se empezará a escuchar En el mundo entero Hablar De Don Quijote De la Mancha Y su fiel escudero Sancho Panza Al día siguiente En plena noche Don Quijote y Sancho Salieron erguidos Y ateridos Sin despedirse De nadie Y se pusieron en camino En busca De aventuras Don Quijote Don Quijote Llevaba Camisas limpias Y algún dinero Sancho Le acompañaba Montado En su borrico Con las alforjas Llenas de ungüentos Y de algo más Mientras salían De la aldea Hablaban Afablemente Y entre frases Y proverbios Se les hizo De día A la luz De la mañana En el campo De Montiel Observaron A lo lejos Treinta O cuarenta Molinos De viento ¿Qué les pasará A nuestros héroes? ¿Saldrán airosos De su aventura? Mira Sancho La suerte Nos acompaña ¿Ves aquellos gigantes fieros De allá abajo? Pues pienso Entablar batalla con ellos Hasta quitarles la vida ¿Pero qué? ¿Pero qué gigantes? Aquellos de allá abajo ¿No los ven? Que tienen los brazos Largos de casi dos leguas Mire vuestra mes Aquellos de allá abajo Son molinos de viento Y lo que usted dice ver Que son aspas Que son Lo que usted dice ver Que son brazos Son aspas Que voy a por el viento Hacen girar Las piedras del molino Bien se ve Amigo Sancho Que nos entienden De aventura Aquellos Son gigantes No molinos Pero mira Si tienen miedo Quédate aquí Y ponte a rezar Que yo entro en batalla Con ellos ¡Ah! No huyáis Cobardes Civiles Que aturas Que un solo caballero Es el que os acomete Y aunque mováis los brazos No os tengo miedo ¡Oh! Hermosa dama mía Mi dulcinea del alma Ayudadme en este combate Válgame Dios No le dije yo a vuestra merced Que tuviese cuidado Con lo que hacía Que aquellos no eran gigantes Que eran molinos de viento Pero claro Como usted lleva otros molinos En la cabeza Calla amigo mío Que lo que ha sucedido Es que el hechicero Festón Enemigo de los caballeros Ha convertido Estos gigantes en molinos Para verme vencido Y deshonrado Pero poco podrán Sus malas artes Contra la bondad De mi espada Levántese señor Que está usted Medio torcido Aunque claro Debe de ser Del dolor de la caída Ay Lo que más me duele Sancho No son los golpes Sino el destrozo De mi lanza Porque un caballero Sin armas Es como un cielo Sin estrella Así que si encuentras Una gruesa rama A la vera del camino Dámela Que la encajaré En la punta de mi lanza Para tenerla a punto Por si llega a otro combate Mire vuestra merced No se preocupe por nada Que con mis encuentros Y mis cuidados Hasta mañana La espada Estará recuperada Aquella noche La pasaron Bajo unos árboles Sancho Durmió de un tirón Pues se había bebido Más de media botella De vino Mientras cenaba Con lo que llevaba En sus alfonjas En cambio Don Quijote No probó bocado Y se pasó Toda la noche Pensando En su hermosa Dulcinea Y en las aventuras Y desventuras Que les esperarían Al amanecer Ay amigo mío No puedo dormir Ni tampoco probar bocado Solo pienso En mi bella Dulcinea Y como conquistar Su amor Y admiración En las batallas Que mañana nos espera Tranquilícese Señor Que como siga Habiendo visiones Más de amor Y admiración Nos espera Un día De morrazos Y moracones Que hasta yo Me olvidaría Que se pueda hacer Algún día Gobernador Ten fe Iluso escudero Que lo mejor Y lo más espectacular Aún está por llegar Te doy mi palabra De caballero Hasta pronto Don Quijote Nos veremos Buen amigo Sancho Dios Hemos llegado Esperamos de corazón Que os todos Haya gustado Quiero un último Y fuerte aplauso Para los verdaderos Artífices De este acto Para las Madres de Lampa Para el Maestro Mateo Y para la Señora Ana ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!